Hola, buenas tardes, queridos niños. Espero hayan tenido una linda semana y que se encuentren muy bien en compañía de sus familias. Les doy la bienvenida esta tarde a nuestra Escuela Bíblica Infantil y los invito a disponer sus corazones para estar atentos a la enseñanza. Vamos a iniciar esta clase dando gracias a Dios por sus bendiciones. Maravilloso Dios, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por la bondad con que nos cuidas y la misericordia con la que nos sostienes cada día. Hoy te pedimos que perdones todos nuestros pecados y nos ayudes a cambiar todo aquello que hay en nosotros que no es agradable a ti. Enséñanos en esta tarde y permítenos conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis niños, vamos a recordar lo que aprendimos la clase pasada con la profe Luz Marina. Con ella vieron la pregunta 47 y vieron que en el primer mandamiento Dios nos prohíbe tres cosas. ¿Será que les recuerdan? Vamos a ver, dice. Primero, nos prohíbe que neguemos a Dios. Segundo, nos prohíbe que no le adoremos y glorifiquemos como el verdadero Dios. Y tercero, nos prohíbe que le demos a cualquier otro ser la adoración y la gloria que sólo a él le debemos. Con la pregunta 48 aprendimos que Dios lo puede ver todo y se da cuenta y se desagrada cuando tenemos otros dioses en nuestro corazón. Es decir, cuando permitimos que otras personas o cosas ocupen en nuestro corazón el lugar que le pertenece a Dios. Hoy vamos a pasar al segundo mandamiento y trabajaremos en torno a las preguntas 49 y 50 del Catecismo Menor de Westminster. La pregunta 49 dice ¿Cuál es el segundo mandamiento? Y la respuesta es, el segundo mandamiento es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, como pueden ver, Dios acaba de dar su primer mandamiento. ¿Y cuál era? El primer mandamiento, el que vieron la clase pasada, era No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahora nos dice en su segundo mandamiento cómo quiere que lo adoremos. Ese mandamiento está en nuestras Biblias. Ese mandamiento que acabamos de leer lo encontramos en Éxodo, capítulo 20, versículos 4 al 6. Vamos a leerlo nuevamente para recordarlo. ¿Listo? Ahí ya va a aparecer en sus pantallas y lo vamos a leer. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo mandamiento. Como les decía hace un rato, en el primero, Dios les dice yo soy el único Dios verdadero y no deben tener otros dioses. Pero en este segundo mandamiento nos está indicando cómo debe ser adorado. Si Él es único Dios verdadero, también debe ser adorado de una manera única y especial. Y esto nos lleva a la pregunta 50 de nuestro catecismo. La pregunta 50 dice, ¿qué se manda en el segundo mandamiento? En la respuesta dice, En el segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todo el culto religioso y las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Con esta pregunta no vamos a ver lo que nos prohíbe el mandamiento. Aunque el mandamiento inicia diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y en varias partes habla de lo que no se debe hacer. No obstante, en esta pregunta nos están invitando a reflexionar. No en lo que no debemos hacer, porque eso lo van a ver la próxima clase con la profe May, sino que nos están invitando a reflexionar en lo que sí debemos hacer. Por eso la pregunta dice, ¿qué se manda en el segundo mandamiento? ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues bien, mis niños, para entender lo que sí debemos hacer, debemos entender algo muy importante. Y es que Dios quiere que le demos gloria, que lo adoremos, que lo honremos de la manera correcta. No de cualquier forma. Por eso vamos a revisar la pregunta y vamos a ver la primera parte de esa respuesta. La primera parte dice, en el segundo mandamiento se ordena que recibamos, observemos y guardemos puros y completos todo el culto religioso. Y es que cuando hablamos de culto religioso hablamos de la forma en que rendimos culto o que rendimos adoración a Dios. Los israelitas en Egipto habían visto como los egipcios adoraban a sus dioses. Recordemos que ellos tenían, que ellos, o sea, los egipcios tenían muchos dioses y a ellos les hacían imágenes generalmente con características de animales. Y a esas imágenes les rendían adoración. A esas imágenes les rezaban, les pedían favores, en fin. Después de cuatrocientos años de esclavitud, viviendo los israelitas en Egipto tanto tiempo, lo más seguro es que ellos estuvieran familiarizados con ese tipo de adoración. Muestra de eso es que cuando Moisés subió al monte por los mandamientos, se demoró mucho y los israelitas pensaron que Moisés había muerto. Y cuando pensaron que ya Moisés no iba a regresar, dijeron, no, pues venga, hagamos una adoración a Dios. Y para adorarlo, ¿saben qué hicieron? Recogieron el oro que las personas tenían y con ese oro hicieron un becerro, una imagen de un becerro. Y le ofrecieron ofrendas y lo adoraron diciendo que estaban adorando a Jehová, el Dios que los había sacado de Egipto. O sea, ellos no estaban pensando que estaban adorando al becerro, ellos estaban pensando que estaban adorando a Dios, pero a través de ese becerro. ¿Por qué lo hicieron así? Porque el corazón de ellos estaba acostumbrado a esa forma de adoración. Por eso, con este mandamiento, Dios les está indicando la manera correcta en que Él quiere que le rindan culto, es decir, la forma correcta en la que Él quiere que lo adoren. Miremos lo que dice Deuteronomio 32, 46. Dice, más tarde Moisés le dijo al pueblo, piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. En este versículo podemos ver a Moisés diciéndole a los israelitas que deben obedecer los mandamientos, pero que también se los debían enseñar a sus hijos, porque sólo de esa manera lo iban a poder adorar como a Él le agrada. Dios les iba a enseñar que en el tabernáculo debían llevar sus ofrendas, que para adorarlo no debían hacer imágenes, que para el perdón de sus pecados debían llevar un becerro, un corderito y que lo sacrificaran. En fin, le iba a enseñar al pueblo la manera del culto que a Él le agradaba. Y si ellos entendían, obedecían y enseñaban esos mandamientos a sus hijos, se seguiría manteniendo el orden en la forma en que a Dios le agrada que lo honren, en la forma en que a Dios le agrada que lo adoren. Por eso les está diciendo, venga, esto que yo les estoy enseñando, ustedes lo deben enseñar también a sus hijos. Cuando Jesús vino a la tierra, dejó el mismo mandato. Miremos lo que dice Mateo 28.20. Dice, enseñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo. Dios no sólo quiere que lo adoremos de forma correcta, sino que también lo enseñemos a los que nos rodean, para que cada vez más personas puedan honrar a Dios como a Él le agrada y Él promete que va a estar con nosotros cuando le enseñemos a los demás. Bueno, ahora vamos a mirar la segunda parte de la respuesta. Esa segunda parte dice, y las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Dios quiere que guardemos la forma del culto que a Él le agrada y que la enseñemos, pero también quiere que guardemos y enseñemos bien, no sólo la forma en que a Él lo debemos hablar, sino toda su palabra. Miremos lo que dice Deuteronomio 12.32. Deuteronomio 12.32 dice, por lo tanto, cumplan todos estos mandatos sin quitarles ni añadirles nada. Uy, miren lo que dice. Dios no quiere que enseñemos su palabra de cualquier forma. Él nos manda a hacerlo como Él nos la dio, sin añadirle nuestras opiniones, nuestras ideas, pero también sin quitarle cosas que Él sí dijo. Así que si alguien nos dice que podemos adorar a Dios a través de una imagen, que podemos arrodillarnos delante de una imagen y pedirle a Dios algo, porque así Él nos oye. Si nos dicen, venga, mire, no, pues aquí delante de esta imagen eso no pasa nada, porque mire, antes esta imagen nos ayuda a concentrarnos más en Dios, pues nosotros debemos recordar que eso no está escrito en la Biblia. Debemos recordar que por el contrario, Dios dijo que así no era la forma en que le agradaba que lo adoráramos, ¿cierto? Y podemos recordar que Él dijo que debíamos hacer las cosas como su palabra nos enseñar. Y por tanto, ¿qué hacemos? Pues no lo hacemos, ¿cierto? Decimos, no, no, gracias, yo le oro a Dios así, sin verlo, ¿cierto? Sin necesidad de una imagen. Y ya, simplemente seguimos orando como sabemos que debemos orar a Dios. Vamos a terminar nuestra enseñanza recordando lo que aprendimos hoy. Con la pregunta 49 aprendimos que el segundo mandamiento es, no te darás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y con la pregunta 50 aprendimos que lo que Dios nos está mandando con este mandamiento es que, primero, recibamos, observemos y guardemos puros y completos todo el culto religioso y, segundo, también las ordenanzas que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a orar. Precioso Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque nos enseñas la manera en que debemos honrarte, la manera en que a ti te gusta, que te adoremos. Te pedimos que nos ayudes a guardar tu palabra en nuestros corazones, que podamos vivirla y que podamos compartirla con otros para que más personas te conozcan y te adoren como a ti te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y Amén. Bueno, chiquitines hermosos, le doy gracias a Dios por permitirnos compartir este tiempo y le pido que los bendiga, que los cuide a ustedes y a sus familias durante esta nueva semana. Los quiero mucho y les envío un fuerte abrazo. Vamos a continuar coloreando el dibujo con la profe Isabel, así que alisten la hoja y los colores para hacer la actividad. Chao, bendiciones. Hola niños, hoy vamos a continuar coloreando nuestra hojita. Pero primero veamos el versículo para memorizar durante la semana. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, este versículo recordemos que lo debemos memorizar durante la semana. Ahora sí empezaremos la actividad. Hoy vamos a buscar todos los triángulos que tengan el número 2 y los colorearemos de rojo. Empecemos. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.